Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto Ay, después de quererla tanto Salía un poquitito, o sea, bastante del tempo Estuviste excelente Salir demasiado del tiempo le quitaba fuerza A la melodía Aunque quizás te note un poquito Quizás algo enfermo a lo mejor O algo de la garganta Nelson Sumo 51 Hasta ahora